Vamos a hacer ahora el ejercicio 8 que nos piden hallar la intersección de dos puntos, de dos gráficas Entonces, fíjense ¿Cómo hacemos nosotros para encontrar donde se juntan dos gráficas? La idea es tratar de entender básicamente qué es lo que comparten esos puntos Entonces, cuando yo tengo por ejemplo en matemáticas se escribe así Yo tengo por ejemplo la intersección de f, intersección con g Si estás como la nomenclatura de nuestro tema Imagínense que yo tengo dos funciones f y g que son dos fórmulas matemáticas distintas que se van a cruzar en algún momento Imagínense que yo voy a dibujar en el plano qué es lo que puede pasar Acuérdense que estamos trabajando solo con rectas ahora Entonces, las rectas se cruzan siempre en un solo punto Puede haber funciones que se crucen más veces pero éstas solamente se cruzan en un solo punto Entonces, observa lo siguiente Yo puedo tener una recta Puedo tener una recta que haga esta trayectoria Vamos a llamarle Esta podría ser g y después tengo esta otra a la cual puedo llamar f Entonces, depende de cómo se cruce siempre va a haber un punto que van a compartir En ese caso para ver el punto que comparten la idea es cuál es ¿Qué es lo que van a compartir las dos? Van a compartir una coordenada en x y una coordenada en y O sea, va a haber un punto donde para las dos funciones tanto x como y van a ser iguales por eso no hay problema Entonces, la idea es por ejemplo si yo quiero saber dónde se compara dónde se juntan f con g yo digo que tiene que tener el mismo x en ese punto o sea, el punto va a ser el mismo punto va a ser el mismo x y el mismo y o sea, va a ser el mismo en los dos Entonces, vamos a hacer por ejemplo el primero que nos dicen lo siguiente en el punto A nos dicen quiero tomar A donde tengo f dx va a ser x más 2 y después tengo g dx que va a ser menos 2x más 8 Entonces, lo que yo tengo que hacer es ver esto fíjense nosotros dijimos que iba a ser el mismo x y el mismo y ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo que vamos a tener que igualar? Esto ¿Sí? Recuerden que es y y en este caso es lo mismo ¿Sí? Cómo se llama la función es indistinto pero las dos son de la variable imagen que son es de la y del reflejo de esa función Entonces ¿Qué es lo que hacemos? Igualamos a las dos ¿Sí? Igualamos a las dos y nosotros tenemos en este caso y decimos que f es igual a g f de x es igual a g de x Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Observen cómo queda la fórmula f ¿Cuánto es? Es x más 2 que es la fórmula ¿Sí? Entonces tenemos x más 2 es igual a menos 2x más 8 y lo que tengo que hacer a partir de acá es despejar x ¿Sí? Voy a poner si quieren las x de este lado yo tengo términos por el lado izquierdo tengo x y menos 2x que son los términos con x y después tengo más 2 y más 8 los términos sin entonces voy a sumar por ejemplo acá para para sacarle esta 2x sumo 2x de estos dos lados y me va a quedar así entonces voy a sacar entonces voy a sacar esta 2x con esta 2x se van esta x con esta x se suma y nos queda 3x más 2 que es igual a 8 resto 2 de los dos lados ¿Sí? y acá lo que me va a quedar es 3x es igual a este 2 con este 2 se va se va igual a 6 divido por 3 ambos lados y esto me va a quedar que x es igual a 2 entonces cumplimos con que sea el mismo x y hasta ahora encontramos el x correcto y después lo que tenemos que hacer es igualar en las dos funciones ¿Sí? o sea nosotros sabemos que f de x es x más 2 por lo tanto f de 2 ¿Cuánto va a ser? 2 más 2 que es 4 ¿Ok? entonces ahí tenemos parte del punto y corroborarlo pues con g de x o sea g de x también tiene que cumplir y tiene que ser exactamente la misma imagen para que se corrobore lo que decíamos al principio entonces en este caso nos va a quedar menos 2x más 8 esto nos va a quedar menos 2 por 2 más 8 menos 2 por 2 es menos 4 más 8 es 4 entonces observen como los y coinciden y tenemos el x que vale 2 el punto de unión de f con g que es un punto acuérdense en este caso nos va a dar x igual a 2 e y igual a 4 entonces va a ser el punto 2, 4 y esa es la respuesta ¿Sí? eso es lo que entonces ahora decimos bueno ¿Qué más nos pide el ejercicio? ¿Sí? todos estos ejercicios ¿Sí? vamos a observarlos un poco decimos el a que tiene esta forma el b es igual fíjense que tenemos lo mismo ¿Sí? y ya en el punto c y en el punto d nos pide caracterizar cuál es cada uno ¿Sí? o sea por ejemplo en el c tenemos esta función que dice 2x más 1 y después en la otra parte dice g es la función lineal cuyo gráfico tiene pendiente 4 y ordenada el origen 5 entonces en este caso lo que hay que hacer es recordar lo que vimos en el ejercicio anterior es decir cómo hacemos nosotros para sacar la fórmula de esa función en la cual queremos calcular entonces lo vemos de esta manera observen a nosotros nos dice a nosotros nos dice lo siguiente ¿Sí? nos dice g dice tiene pendiente ¿Sí? la pendiente es 4 y la ordenada ¿Sí? es 5 entonces como toda función va a ser la pendiente a ¿Sí? que es a es la pendiente por x más la ordenada el origen b que es b entonces nos va a quedar g es igual a 4x más 5 entonces una vez que ustedes saben esto ahí les queda de vuelta el f que es 2x más 1 y repiten lo que vimos para el primer ejercicio ¿Está? eso es todo ¿Sí?